Son mujeres que son los ojos y la voz de la Secretaría del Ministerio de Medellín. A la contratación, también hay para capacitar a las mujeres, ya no las vamos a dar, no vamos a priorizar el pescado, sino las vamos a enseñar a pescar y está también un proyecto de formación en actividades productivas de producto. Bueno, tenemos a dos mujeres en el hospital de MTP. Después de los reclamos justos que nos hicieron a principios de mayo las mujeres de San Luis Zacatlan, en el mes de junio estamos con la contratación de una indígena muxteca y una indígena a musga, que son las que ayudan a traducir y son traductoras que salvan vidas. Porque detectamos que por falta de comunicación la atención no era la más eficaz. Ahora hemos reducido, no se ha presentado una sola muerte materna en el hospital de MTP desde que nuestras indígenas están trabajando. No tengo el dato ahorita a la mano porque no era el tema, pero será del dominio público que en todos los hospitales de la región de la montaña se habían presentado casos. Y estas indígenas han servido para también traducir. Están en el área de urgencias, atienden también ellas las urgencias, ya no tan solo de las mujeres y sus servicios se han extendido a toda la población, pero de manera particular ellas nos reportan cada mes cuál es el trato que reciben las indígenas y si son además atendidas con dignidad y con respeto a sus derechos humanos. Sí, no hay en las comunidades. Vamos al hospital de San Luis Zacatlán, vamos al hospital de Tlapa y vamos también a los hospitales de Chisdantico a ampliar ese programa. También ya lo tenemos presupuestado porque para nosotros ha representado una evaluación bastante positiva en el desempeño de las actividades de las traductoras que tienen que estar en coordinación con salud. Salud estatal nos brinda un espacio, el trabajo social es su espacio para ubicarlas y son respetadas por el personal. Tenemos destinado para todas las regiones, para todas las regiones. Queremos decirles que este año trabajar solo con 20 millones de pesos tuvimos que hacer ajustes, tuvimos que hacer recortes para poder trabajar todas las actividades que hemos estado desempeñando. Todas las regiones están consideradas de manera general. De manera específica tenemos prioridad en programas y que los vamos a seguir manteniendo. Este año Cochuapa el Grande, Meclatono, José Joaquín Guerrera y la Colonia de Ciudad de Renacimiento. Para el otro año vamos con otros municipios también que están en un orden específico del índice de desarrollo humano, vamos con otros municipios. Ahorita la Secretaría de la Mujer tiene una comisión viviendo en Meclatono, en Cochuapa del Grande y José Joaquín de Guerrero. Y ahorita hicimos un censo para ver cuál era la actividad productiva de las mujeres, de qué vivían, cómo viven. Y ya tenemos el diagnóstico. Entonces, en esos lugares las mujeres están pidiendo apoyo para impulsar sus artesanías, para impulsar el tejido, porque si no les apoyamos, pues se corre el riesgo de que se pierda la tradición. Y las vamos a apoyar. Hemos tenido que priorizar. Hemos tenido que priorizar estas zonas, aunque ayer recibimos una crítica. Hemos tenido que priorizar esas zonas. Porque Cochuapa el Grande no es la más pobre del país, es la más pobre de Latinoamérica. Las mujeres viven de programas de oportunidades, no están produciendo y las vamos a poner a producir a partir del mes de diciembre. Las mujeres ya empiezan a producir en este lado. Son 100 mujeres de Cochuapa el Grande, 100 mujeres de Meclatono, 100 mujeres de José Joaquín Guerrero. Pero tienen una condición. Hemos detectado que los hombres tienen un problema muy fuerte de alcoholismo, pero también las mujeres. Entonces, van a tener... El entregarle el recurso tiene varias condiciones. Primero, las mujeres que no saben leer y escribir, y la pareja no sabe leer y escribir, es obligatorio que estén en el programa de alcoholización. Para eso nos estamos coordinando con el programa de alfabetizadores. Y segundo, les vamos a... Y segundo, tienen que ir también a recibir... Tienen que ir a los grupos de AA, porque quinto paso, para que les demos la... el apoyo. Y en el caso de Ciudad Renacimiento, a las mujeres las vamos a tener que meter a un programa de Zumba. Ejercicio por la obesidad. No, no. Nos vamos a apoyar a las mujeres para que tengan un microcrédito. Cien microcréditos. Sí, nuestra delegada va a tener un programa con sus hojas coleadas y las mujeres que tengan este... que alcancen. La verdad, que... no tenemos mucho trabajo, esperamos que en el próximo año. Se va a perder la nota por tanta... información. Bueno, si las van a dividir, les seguimos. Les seguimos porque tenemos la entrevista ya. Tengo... fíjate que...